Sé que estás en este vídeo porque quieres aprender más sobre las memorias RAM, así que ahora te voy a explicar. Mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies, así que vamos a estar explicando acá en el pizarrón todo el funcionamiento, cómo lee, cómo escribe, las cosas que tenés que tener en cuenta en lo que es el código binario, hexadecimal y un montón de cosas. Así que me alegro que estés acá, acordate si este es el primer vídeo que ves, en la playlist para atrás vas a tener los anteriores vídeos que hice sobre cómo convertirse en un técnico de PC. Así que te recomendaría empezar del principio para que puedas ir entendiendo paso a paso todas las cosas que te voy explicando. Así que esta es una de las clases por ahí más avanzadas. Bueno, básicamente para la gente que ya se acuerda, que viene obviamente de atrás de los vídeos anteriores, tenemos, voy a estar, igual voy a estar explicando algunas cosas por las dudas para refrescar, pero bueno, tenés la unidad más chiquitita de informática, o sea, en lo que es los datos que uno puede llegar a almacenar en una memoria o en cualquier dispositivo de almacenamiento, es un bit. Así que un bit es uno o cero, es binario y eso es todo lo que vos podés llegar a escribir. Y después si vos tenés 8 bits, es igual a un byte. Así que básicamente la memoria lo que hace y para qué sirve, es para poder almacenar datos. Así que vos podés almacenar cosas en la memoria y de esa manera cuando uno tiene los programas y tiene todas las cosas que uno necesita ya cargadas, el sistema puede llegar a funcionar. Así que bueno, básicamente por qué es tan importante el tema de la memoria, más allá que ahora voy a empezar a explicar por ahí las cositas un poco más complicadas, es lo siguiente. Vos tenés acá el disco rígido, que el disco rígido es donde vos tenés los programas y después cuando vos apenas arrancás la máquina, lo que hace es empezar a cargar todos esos programas a la memoria RAM. Y después, una vez que está la memoria RAM, una vez que se duplicó la información, vas a empezar a procesarlo. Entonces, lo que hace la computadora cuando vos tenés mucha memoria RAM, puede trabajar mucho más rápido. Cuando tenés poca memoria RAM, va a funcionar más lento. Así que ahora te voy a estar explicando por qué pasa ese tipo de cosas. Así que bueno, básicamente es lo siguiente. Te voy a estar diciendo lo siguiente. Si vos tenés, por ejemplo, acá 5 programas que vos tenés que estar ejecutando, y vos tenés por ahí en la RAM suficiente memoria para ejecutar 4, el quinto lo que va a pasar es que va a empezar a escribir en el disco rígido y va a tratar de borrar cosas en la memoria para después volver a cargar la nueva aplicación que vos le estás cargando. Entonces los programas van a ir, ir y venir, ir y venir y va a ocurrir eso todo el tiempo. Entonces, básicamente si para hacer una analogía bastante sencilla sería lo siguiente. Si vos tenés un escritorio que es de un metro por un metro, por ejemplo, vos decís, bueno, en un metro por un metro puedo arreglar una, tal vez dos computadoras. Entonces, si vos tenés 50 computadoras para reparar, vos lo que vas a decir es, bueno, si hay que reparar las 50 yo puedo reparar estas. Si yo necesito reparar las otras, lo que puedo hacer es, bueno, saco esto de acá, estas dos computadoras que tengo acá, las pongo en el disco rígido, que sería la mesa gigante. Normalmente, obviamente, los discos son más grandes que la memoria RAM. Entonces vos lo que harías sería eso, pasarías las computadoras que por ahí se están procesando algo, las pones a la memoria en el disco rígido y después agarrás otras computadoras y te pones a repararlas y así vas y venís. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana alguien te dice, no, mira, yo necesito que trabajes más rápido? Porque si vos tenés acá dos computadoras y podés trabajar con dos computadoras al mismo tiempo que la estás reparando y tenés que ir y venir y por ahí la mesa está a unos cuantos metros de distancia. Entonces, ese tiempo lo vas a estar perdiendo. Entonces vos, para poder trabajar por ahí más eficiente o más rápidamente, vas a necesitar una mesa más grande. En este caso, la computadora sería más RAM. Entonces, cuanto más RAM tenés, obviamente vas a poder trabajar con más cosas al mismo tiempo. En este caso, si tenés un escritorio más rápido, más grande, vas a poder trabajar, obviamente, mucho más rápido. Entonces, el CPU se maneja de esa manera. Porque el problema principal es que los discos rígidos, aún hoy en día, en 2017, siguen siendo muy lentos. Por más que vos pongas un disco sólido o una unidad sólida, que serían los nuevos discos rígidos, que en realidad no tienen ninguna parte mecánica, son todos sólidos, entonces vas a tener una transferencia aproximadamente de unos 500 MB. Y supongamos que vos pongas, digas, bueno, voy a utilizar los últimos discos, bueno, que son unidades sólidas, como uno le podría decir que sería, por ahí, lo ideal de llamarlos de esa manera. Lo pasa, por ahí uno habla con una persona, un cliente que no tiene mucha noción, y le decís, no, sí, la unidad sólida, y por ahí se pierde. Pero si le decís, no, es un disco rígido, de estado sólido, entonces ahí por ahí la gente lo entiende un poco mejor. Entonces, y aparte, yo no sé cuál es tu capacidad, o sea, qué cosas sabes y qué cosas no, entonces a veces prefiero utilizar palabras que por ahí son un poquito más conocidas. Entonces, la idea es la siguiente, si vos tenés la unidad, por ejemplo, estas unidades que son PCI Express, que son de almacenamiento, que también son mucho más rápidos, tenés incluso hasta de 2.000 o 3.000 MB de transferencia por segundo, aún así la memoria RAM es mucho más rápida que esas unidades. Entonces, acá vos vas a tener, si tenés una de las últimas máquinas, por ahí tenés 10.000 MB de transferencia por segundo contra el CPU y contra, en el mejor de los casos, que tengas 1.000, 2.000 o 3.000, aún así la diferencia es muy grande. Entonces, por eso es que las computadoras necesitan memoria. Si el disco rígido fuese tan grande, o sea, fuese tan rápido como la memoria RAM, o tuviese exactamente la misma velocidad, uno no necesitaría memoria RAM, porque obviamente andaría todo súper rápido, pero bueno, no es la ocasión, por lo menos hoy es con la tecnología que hay disponible, todavía necesitamos memoria RAM. Así que bueno, básicamente eso es una breve explicación. Así que ahora te voy a explicar el siguiente, lo que tengo acá escrito. Bueno, entonces, como dije anteriormente, la unidad más chiquita es un bit. Acá tenemos 8 bits, es un byte. Entonces, es todo ceros y unos, así es la parte binaria en las computadoras. Y entonces vos tenés acá, por ejemplo, en esta tabla, hice como si fuese una celda de un byte. Entonces, vos lo que vas a tener es lo siguiente, vas a tener direcciones, acá address value. Entonces, address es si vos empezás del 0 hasta el n-1. Si te preguntas por qué menos 1, porque empieza del 0. Entonces, uno va a necesitar saber dónde uno va a colocar, dónde va a grabar o leer el valor. Y después, el valor es el valor, obviamente, el dato en sí mismo. Entonces, necesitamos dos cosas. Uno, la dirección, como vas a decir, bueno, la dirección de mi casa o la dirección de tu casa o de tu oficina o lo que sea. Necesitas un lugar donde ir a buscar o dónde ir a depositar los datos en este caso. Y después, qué tipo de dato va a ser, o sea, qué valor vas a estar colocando. Entonces, eso así es como funciona. Entonces, básicamente, por las dudas, por si no lo sabías, RAM significa Random Access Memory. Igual, más adelante vamos a estar hablando un poquito de los tipos y un poquito de otras cosas, porque el tema de las memorias RAM es bastante extenso. Así que, bueno, entonces, para poder leer lo que vos vas a necesitar, por lo menos son tres cosas muy básicas. Es uno, Read, que Read significa leer, vas a necesitar la dirección y vas a necesitar el valor, como dije anteriormente. Y después, Write, que sería escribir, vas a necesitar la dirección, Address y el Value, que sería la dirección y el valor. Estas son las operaciones. Y después, cuando vos arrancás la máquina por primera vez, o cuando vos ya estás funcionando y vos estás programando, por ahí, para la gente que quiere empezar a programar y por ahí decís, bueno, y esto me va a servir, no me va a servir. Bueno, la idea es la siguiente. Cuando vos arrancás la memoria ya tiene algún tipo de valor que normalmente es valor basura. Entonces, normalmente, si vos vas a programar y vas a tener una variable, normalmente uno debería limpiar la variable esa para decirle, mira, la variable esta empieza en este valor. Esto estoy hablando por ahí un poquito más para la gente que sabe programación o que le interesa ese tipo de cosas. Cuando vos tengas este concepto, y esto de la basura, de garbage, es que la memoria puede tener cualquier cosa. Entonces, lo que uno hace cuando uno programa y empieza a configurar las variables y todo esto es directamente ponerle el valor que uno quiere o las resetea, las limpia y de esa manera, cuando uno hace algún tipo de loop o algún tipo de proceso, uno puede decirle, mira, tal variable empieza desde este número y no desde cualquiera que la memoria, en este caso la computadora, ya tenía anteriormente. Entonces, después tenemos el tamaño de la memoria. El tamaño de la memoria es fácil, es la celda por el tamaño del, o sea, es el número de celdas por el tamaño de la celda. Entonces, el tamaño de la celda puede ser de un byte, dos bytes o cuatro bytes. Acordate que un byte son ocho bits, así que no quiero que te confundas, pero bueno, eso es fundamental. Entonces, cuando uno tiene, cuanto más ancha es, obviamente, la celda, o sea, cuanto más bytes uno pueda llegar a colocar, vas a poder almacenar más datos. Así que, bueno, en esto es bastante sencillo. En esta, por ejemplo, en este ejemplo acá que tengo, es un solo byte. Pero si yo tuviese dos, cuatro o la cantidad que vos quieras, obviamente va a ser más ancha. Entonces, si vos querés saber el tamaño de la memoria, es como dije anteriormente, es el número de celdas o el número de direcciones que vos podés llegar a almacenar por el tamaño de la celda. Como dije, en bytes. Entonces, vos podés tener a lo ancho varios. Entonces, bueno, después de esto, o sea, lo que vas a tener en cuenta, si vos decís, bueno, ¿y cómo funcionan los números y todo eso? Porque es de dos al número este. Por ejemplo, si tenemos 1024, dos a la potencia de diez, te va a dar en bytes. Entonces, haces lo mismo para hacer la misma cuenta, lo podés hacer para saber el tamaño. En kilobyte, gigabyte, terabyte y así sucesivamente. Después para adelante y para atrás, básicamente es hacer lo mismo. Entonces, después lo que vamos a estar hablando ahora es lo siguiente. Es cómo uno almacena los datos acá. Así que esto es sumamente importante. Y después tenés lo siguiente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un byte, que un byte son 8 bits. Eso es lo que uno va a poder llegar a almacenar en este ejemplo. Entonces, acá tenemos las direcciones. Por ejemplo, acá tenemos punto, punto, punto. Que, bueno, empezamos del 0 hasta el n, lo que sea, menos 1. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la dirección, en la posición, 1601, 1602, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que, bueno, tenemos, entonces, acá, por ejemplo, tenemos un byte que está representado. Por ejemplo, en este ejemplo puse 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Así que serían 8 1s. Eso sería la parte binaria. Si uno lo tiene que transformar a la parte hexadecimal, luego tenés la tabla, si no tenés calculadoras. Ahora justo te voy a mostrar una calculadora que me bajé, que está muy linda para iPhone. Entonces, de esa manera, ahora te lo voy a mostrar. Ahí está. Esta es la calculadora. Así que, bueno, con esto es fácil. Vos pones el número que quieras, te lo transforma a decimal, binario, octal, a lo que vos necesites. Así que, bueno, es justo un programita que es gratis. Y seguramente si tenés Android también te lo vas a encontrar. Igual en la página web, en internet hay miles de estos. Si no, en otra clase tal vez explique cómo hacer para pasar de un formato al otro. Entonces, bueno, acá tenemos que en hexadecimal es FF. Entonces vos vas a decir, porque si uno tuviese que recordar acá los números, obviamente 1, 0, 1, 0, 1, sería bastante complicado. En cambio, si lo haces hexadecimal, obviamente es mucho más fácil para poder recordar. Esto en muchos se utiliza por ahí en los colores. O si vas a programar, también lo podés llegar a ver. El tema de la posición de las memorias o lo que vos vayas a almacenar adentro. Así que acá, como te dije, bueno, tenemos FF. Acá lo ponemos en la posición 1. Entonces tenemos 8 numeritos acá que serían en binario. Como dije anteriormente, sería FF. Entonces lo vamos a poner acá de este lado. Entonces lo que necesitamos para poder almacenar es la dirección, como dije anteriormente. Y después vamos a poner W acá, que es right, que vamos a grabar. Y ponemos entonces que tenemos la posición 1.601, FF. Este sería el dato que vamos a estar poniendo acá. Este es el ejemplo. Entonces si tenemos, por ejemplo, dos bytes enteros. Acá, integer. El ejemplo sería lo siguiente. Entonces si tenemos dos bytes, tenemos en este caso 0, 0, 1, 0, perdón. Entonces si vos decís, bueno, este número binario, para hacerlo más cortito, para que me acuerde, es bastante sencillo. Acá tenemos el número este. Sería el número decimal. Sería 70, 60. 70, 60 en binario sería este número que te dije recién. Y después si lo pasamos a hexadecimal sería mucho más cortito. O por ahí tal vez más fácil de recordar. Entonces, obviamente sería, en este caso sería 1, tenemos después la B, la B larga. Después tenemos 9 y 4. Entonces tenemos 1B, 9, 4. Entonces lo que podemos hacer para poder almacenar las cosas en la memoria, tenemos dos maneras de hacerlo. Uno que se llama Big Indian y después el otro que se llama Little Indian. Esto lo vas a ver en programación o si vas a la configuración de Linux o en algunos programas, por ahí vas a ver eso. Vas a decir, ¿y esto qué significa? Y cuando por ahí te acuerdes de esta clase sobre memoria RAM vas a decir, uh, ahí sé de qué se trata. Y vas a, obviamente te va a servir. Así que todo esto, obviamente todo lo que es el curso de informática te va a dar por lo menos las bases si vos después querés ser programador o querés hacer otras cosas para saber cómo funciona. Porque si no uno salta a esos niveles y después no te quedan muy claras algunas cosas que son muy básicas. Entonces, como siempre, yo recomiendo, si uno puede, y más si la gente que quiere trabajar y quiere estar por ahí trabajando en alguna empresa y todo eso, si podés tener la certificación o la idea es que termines esto, es importante tener el inglés porque las certificaciones normalmente son en inglés o japonés. Algunos de esos idiomas tenés que poder hablarlo, por lo menos leerlo y escribirlo. Si no podés hablarlo fluido, así que bueno, básicamente es eso. Yo recomendaría leer, escribir todo en inglés. Así que bueno, tenemos, como te dije anteriormente, acá tenemos Big Indian y después tenemos Little Indian. Entonces, si vos te preguntas qué es eso, es la forma en que uno graba los datos. Vos podés hacerlo del modo de poner primero el número en la primera celda el más relevante y después el menos relevante o podés hacerlo al revés. Es decir, bueno, pongo el menos relevante primero y después el más relevante como segundo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1B, lo pusimos acá, justo dividí la celda para que se entienda, para hacerlo primero con un orden y después con el otro. Entonces, por ejemplo, olvídate esto que está acá, vamos a poner el borrador acá de este lado, así como hace como que no existiera lo que está al costado. Entonces tenemos 1B, lo ponemos en esta celda y después 9 y el 4 lo ponemos en la otra celda. Entonces, si hacemos eso, ponemos primero el más relevante y después el menos relevante, entonces estaríamos utilizando Big Indian. Así acordate, eso es bastante fácil, de izquierda a derecha, el más relevante, al menos relevante, es eso. Y después si uno dice, bueno, quiero leer la información al revés, porque en realidad sería la computadora, lo va a entender, pero hay que especificarlo. Si vos querés hacerlo al revés, tapamos el otro, entonces decimos, bueno, vamos a poner el 9 y el 4 acá y después vamos a poner el 1 y el B en la segunda. Entonces lo leemos exactamente al revés, esto sería Little Indian. Así que después, si uno quiere, por ejemplo, grabar otras cosas en el código ASCII, acá tenemos por ejemplo, Hello. Acordate que las mayúsculas y las minúsculas son diferentes y tienen código, o sea, el código es diferente. Así que no es lo mismo poner H mayúscula en código ASCII que H minúscula. Así que cuando busques, fíjate eso. Entonces acá tenemos todo Hello en mayúscula. Entonces tenemos que es el 48 en hexadecimal, después 45, 4C, 4C porque son doble L que es repetido, obviamente. Y después tenemos la O que es 4F. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, lo ponemos en la primera celda, en la segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces de esa manera es como funciona esto. Y obviamente siempre teniendo la dirección ahí en el costado. Después tenemos, esto sería por lo menos lo fundamental. Después tenemos los diferentes tipos de formatos que vamos a estar hablando seguramente en otra clase. Que es los tipos de las memorias, si es DIM, si es SIM, si es EDDO y si es un montón de cosas más. Así que bueno, espero que se haya entendido la clase perfectamente. Acordate que si querés el curso completo sobre técnico de PC, que querés compartirte y querés obviamente tener la certificación, te recomiendo que compres el curso que está con videos exclusivos que no lo vas a ver online. Y de esa manera vas a poder tener tu certificación, aprender al máximo y bueno, te deseo muchos éxitos. Así que bueno, espero verte en la siguiente clase.